Hola gente, hoy vamos a hablar sobre la historia del EE-09 Cascabel en Colombia. Este vehículo de casi 11 toneladas es el carro de combate principal de Colombia. Fue fabricado por la empresa brasileña Egesa a partir del M8 estadounidense en los años 70, por lo tanto, Colombia compró 128 de estos vehículos en 1982 y desde entonces han sido la base del arma blindada del Ejército Nacional. El Cascabel tiene una armadura de doble capa de acero desarrollada en su momento por el Departamento de Investigación de Egesa con la cooperación de la Universidad de Sao Paulo. Se compone de una capa exterior de acero duro y una capa interior de acero suave, sometidas a tratamiento térmico para dar mayor y mejor protección antibalística. El nivel frontal del blindaje está diseñado de manera arqueada para permitirle una protección máxima dentro de los límites del diseño y peso del vehículo. Tiene un cañón de 90 milímetros inglés con una ametralladora coaxil interna de 7,62 milímetros. El Ejército de Colombia compró 128 blindados de reconocimiento Cascabel y 56 blindados de transporte de tropas RUTU en un gran contrato, el cual involucraba además de los vehículos, repuestos, municiones y mantenimiento de tercer nivel. Mantenimiento de tercer nivel. En ese tiempo, se nos fue más de 93 millones de dólares en la compra de los vehículos. El precio por unidad de los blindados en este momento era de 322 mil dólares para el Cascabel y de 262 mil dólares para los ZUTURU, lo que los colocaba como productos muy competitivos en el mercado internacional. Desde su llegada al país, se han convertido en la columna vertebral de la caballería colombiana, siendo desplegados en todos los batallones blindados y grupos mecánicos que se encuentran dispersos por todo el país. Han participado de diversas operaciones en contra de las organizaciones narcoterroristas en zonas rurales de difícil acceso, como las desarrolladas en los departamentos de Cauca o Arauca. Asimismo, han estado en momentos decisivos de la historia del país, como lo fue la operación de retoma del Palacio de Justicia en el año de 1985, en la que, lastimosamente, un familiar mío perdió la vida. Actualmente, estos vehículos se encuentran desplegados en la zona fronteriza con Venezuela, bajo el nombre de Grupo de Caballería Blindado Mediano General Gustavo Matamoros, ubicado en el departamento de Guajira, el cual fue creado en el 2004, tras la necesidad de fortalecer la seguridad y estrategia en 148 kilómetros de límite político con Venezuela, convirtiéndose en la primera unidad de caballería blindada de Colombia. A lo largo de su servicio en las filas del ejército, los vehículos han sufrido una serie de modificaciones y modernizaciones que han elevado sus capacidades para el combate. Es así que se han cambiado elementos tales como el blindaje, adicionando un blindaje monolítico cerámico que incrementó el peso de los vehículos hasta las 13 toneladas. Su motor fue repotenciado y manteniendo una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. En materia de sistemas de puntería y sistema de control de armas de los blindados, la única y reciente modernización consistió del cambio de los viejos telémetros láser por uno más moderno. ¡Por uno más moderno! En el año de 2009, la empresa colombiana ANCOT comenzó la primera fase de la modernización del sistema de puntería y automatización de la torreta de los cascabel colombianos. Dicho proyecto concluyó con la modernización de un vehículo prototipo que incluía la instalación de cámaras diurnas y cámaras térmicas para detección de objetivos de hasta 5.000 metros. Entre otras cosas, al día de hoy, 121 vehículos cascabel continúan en servicio en el ejército colombiano y ya para terminar este vehículo y ya para terminar este vehículo ya superó su vida útil que terminaba hace unos cuantos años y se esperaba ser dado de baja entre el 2018 y el 2019. Ya estamos en 2021 y nada de nada. No olvides suscribirte y dejar un buen like al video. Les habló su amigo Comparación Militar y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!